Y hoy tenemos en Radio Torre Pacheco una cita con el mirador y ya está aquí con nosotros en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco, Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, aquí estamos. Hombre, claro, eso, cuando uno está bien, pues lo tiene que decir, ¿no? Claro, por supuesto. Y aquí en la radio se está estupendamente... Hay que compartirlo. Ahí está. Pero bueno, aquí en la radio se está estupendamente, no por el hecho de ser la radio, sino por el hecho de que vosotras estáis aquí en la radio. Sí, nosotras, mi compañera, María Isabel y una servidora. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación el artículo que nos has preparado esta semana, que tiene este título, ¿libertad o respeto? Justamente, ¿libertad o respeto? Pues es que no hace mucho leí una frase de lo más inteligente, a la vez que dura y realista. Decía así, o dice así, todos somos hipócritas, lo importante es que no seamos cínicos. Me tomé buena nota de ella, pues sabía que tarde o temprano le llegaría su turno para ser destripada en alguno de estos artículos, o digámosle artículos por llamarlo de alguna manera. La verdad es que vivimos una época extraña, de contrastes, donde se mezcla la no sé si bien llamada libertad de expresión, por ejemplo, con una especie de buenismo, que por otro lado, la coarta y la restringe. O la otra libertad, la del libre pensador, como una línea de pensamiento único, que ciertos moralismos políticos intentan imponer. O sea, piense usted lo que quiera, amigo mío, pero cálléselo. El caso es que existe una falta de respeto, que, real o no, siempre anda de por medio. O bien no se respeta el libre pensamiento, o bien lo que no se respeta son los convencimientos, o las fes, o las creencias de algunos alguienes. Y aquí tenemos el conflicto liado y servido. Y ya resulta imposible, llegado a estos términos, el anteponer un razonamiento lógico, sin que una de las dos partes se sienta atacada por la otra. Enseguida, se alza el derecho al respeto. Y si bien es cierto que debe existir, al menos por educación, no es menos cierto que se debe aprender a transigir, puesto que si no existe el diálogo, tampoco puede existir el entendimiento. Y lo cierto, y la verdad, es que se nota mucho en la ausencia de algo que debería de ser una máxima. O sea, aquel que no respeta al otro, tampoco puede exigir ser respetado por ese otro. La cosa es que cada vez más se nota un crecimiento de, yo lo llamo, la educada intolerancia. Foros públicos donde poco a poco, lentamente, se va exigiendo un perfil a los colaboradores. Concreto, definido, y al final estricto a ciertas normas, con la excusa de la fidelidad a la siempre llamada línea editorial. Y la exigencia del respeto debido a la filosofía de la casa. Una especie de jura de bandera. Usted libre, se le dice, de colaborar o no. No, pero si lo hace, ha de seguir las siguientes reglas, etcétera, etcétera. Es una cortés invitación a someterse a censura previa o marcharse. Claro, eso es impecable. Es como cuando uno dice o escribe algo sobre alguna cosa. Y siempre hay quien se siente ofendido e insultado en sus principios, lo entrecomillo. Y entonces va y pide a los poderes públicos que imponga reparación o castigo. Es que, oye usted, se ataca lo que yo creo más sagrado. O está atacando la fe de la gente. O esta u otra sensibilidad. Y se exige ser respetado. Pero no se dice nada que lo más sagrado para mí no tengo ningún derecho a imponérselo a los demás. Como tampoco tapar la boca a sus opiniones. Por muy hirientes que sean. Si el respeto no es mutuo, ni es respeto, ni es nada. Tan solo es exigencia, intolerancia. Un respeto impuesto es un silencio impuesto. Y miren, a lo peor es eso mismo lo que se busca. El silencio, el usted se calla, el usted mutis, el usted chitón. Cuando no existen argumentos con los que debatir, existe la dictadura con la que prohibir. La ley de la mordaza. Y entonces, los derechos y los respetos se vuelven unilaterales. Y circulan en sentido único. Y se convierten en la cárcel de las libertades en nombre de una sola y determinada libertad. La mía. En este país, España, estamos andando una regresión sutil. Donde nuevos censores emplean nueve viejos métodos de brillantes cadenas. Y con estos métodos se consiguen un par de cosas. Al menos dos. Una pobreza intelectual y cultural inmensa. Pues se eliminan las opiniones diversas y compartidas de los foros de debate. Porque se dicen foros de debate, pero en realidad son foros de escaparate. Y se impone una educación dirigida a lo unilateral y tendenciosa. Donde cada cabeza de ganado acude a su aprisco a comer el pienso preparado a su caso y causa. Luego, después, a ver qué o quién consigue más reses para segar los otros pesebres y quedar en hegemonía. Eso y no otra cosa es lo que hay detrás de todos estos movimientos. Un absolutismo precioso y preciso. Como en una cirugía ilustrada. Se debe exigir más educación en las formas. Claro que sí. Pero no más flexibilidad en las normas. Claro que no. Y en esa trampa estamos cayendo. En los periódicos, en los foros, en todo donde se escriban y se expongan ideas. Se debería admitir de toda traza, trazo y opinión. Si bien que con educación. Los lectores sí que tienen el derecho a elegir. Pero no hay derecho a que otros elijan por ellos. A que se coarte su intención y su elección. A mí, personalmente, claro, me espantan los abrevaderos únicos y dirigidos. Y prefiero los abiertos a todo pensamiento y expresión de tal pensamiento. Pero, por desgracia, veo que cada vez proliferan más los primeros y escasean los segundos. Aquí y allá dejan de publicarte. O te invitan a marchar. O te ponen trabas y pegas que suenan a inexcusables imposturas. Pero, ¿qué se sabe? Obedecen a estrategias con doble filo y doble fondo. Ahí donde te lo dicen con claridad, sin disimulo. Y hasta es de agradecer. Yo, como otros, nos hemos abierto nuestras webs y nuestros blogs. Para desde ahí poder estar y llegar hasta quien nos busque. Y decirle lo que otros no quieren que escuchen. Y aunque es una buena solución, que no me disgusta. Yo prefiero el debate, el espacio abierto, el pluralismo. Allí donde se pueda opinar. Lugares donde te encuentren. No donde te busquen. Sitios donde se pueda leer también lo contrario a tus pensamientos. Los de otras plumas y de otros plumeros. Como prefiero discutir por libre a consentir por obligado. Y que me llamen atrevido o maleducado. Y caen verso. Pero está claro que hoy no se puede tener de todo. En esta mal llamada época de las libertades. Las libertades están condicionadas. Pues sin embargo, mucho me temo. Que lo políticamente correcto nos está labrando otros caminos por donde pastemos y paseemos. Y es curioso. Pero el populismo derechista y el populismo izquierdista, que coinciden en los fondos, también parecen coincidir en las formas y en las normas. Ahora no son apetencias, nos dicen. Son tendencias. Lo que pasa es que esas tendencias nos las crean sutilmente con unos sistemas educativos más errados, con H de herradura, que errados, sin H de equivocación. Ya me entienden ustedes. Y unos planes sociales más uncidos que ungidos. Aún cada vez mayor, panen et circus aborregante, que no estimulante, del tira y topa pa'lante. ¿Quién era aquel iluso que cantaba aquello de Habrá un día en que al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad? Por eso mismo lo digo, compadres míos y de mi alma. Por eso lo digo. Por eso mismo. Libertad o respeto. Artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. Y ahora vamos a conocer lo que opinan tus seguidores. Vamos a comenzar con el comentario de María. Esta frase con la que empiezas este de hoy, todos somos hipócritas, lo importante es que no seamos cínicos, tiene miga, amigo mío. Tiene tanta miga que he tenido que releerla tres o cuatro veces para que sin ser hipócrita, ya es malo, ser cínico es aún peor. Pero claro, se puede ser lo primero sin saberlo. Pero lo segundo es ser consciente. Sí, es cierto. Es cierto. Eso es verdad. Yo, a mí me lo dicen muchas y además lo reconozco, lo reconozco, ¿eh? De que yo soy cínico en mis planteamientos. Suelo ser cínico. A lo mejor es por eso, porque prefiero ser cínico e hipócrita. Aunque parezca al contrario o al revés. Pero, ¿qué quieres que te diga? Lo que sí está claro es que estamos viviendo con un cuento henchido de buenismo y de correctismo y de chicos y chicas y él, ella y ellos y mucha tontería y mucho si es, si no es, no. Estamos viviendo una época de dirigismo político e ideológico. Que solo se vivió en la pasada dictadura. Entonces, era por la fuerza de la cárcel y de las armas. Ahora es por el chantaje. A través del chantaje. A través del temor. A través del ser correcto porque yo lo digo. A través de esto es así porque lo digo yo. Y claro, no. No, yo no trago. Comentario de Mondovilio. Mi querido Miguel, vivimos una época, tú lo sabes perfectamente, en que ambas coronas y porque sí hay cinismo son las de mayor reparto en esta obra de teatro en la que vivimos actualmente. Esos son los valores que predominan. Otra cosa es que sean valores éticos, claro. Ahí está. Es que, vamos a ver. Si la ética, la ética, tú has nombrado una palabra clave, Mondo. La ética es una de las cosas que se han eliminado de los planes educativos actuales. ¿Qué se puede entender con ese detalle? Pues vamos a educar generaciones de elementos sin ética. Porque quitando la filosofía, eliminan la ética. Sin ética. Y si hay algún ápice de moral, la moral la pongo yo. Como aquel catecismo, Ripalda. La moral la impongo yo. Es esta. Es esta. O esa o nada. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso. Comentario de Monse. Ya tengo lana con la que tejer y destejer esta noche con Mondo. Has tocado un tema, lo he tenido que leer un par de veces, de una profundidad que me imagino que a bastante gente le caerá como un ladrillo. Primero por ser duro. Y segundo por vernos reflejados. Te aseguro que muchos no van a terminar de leerlo. Hombre, lo siento y no lo siento. Lo siento porque eso significaría que hay muchas conciencias que todavía están dormidas y prefieren seguir estando dormidas. Y no lo siento porque para mí lo importante es despertar esas conciencias. Aunque los trompetazos que yo dé no sepa ni darlos. Pero muchas veces muchos de mis artículos precisamente hacen daño. Como aquella abuela cuando el crío estaba herido y le echaba alcohol y le soplaba. Nene, lo que duele cura. ¿Eh? Lo que duele cura. Bueno, pues eso mismo digo yo. Vamos ahora a leer el comentario de Jesús. Lo dejas claro. Lo que dejas claro es que el respeto no casa bien con la libertad. Cuando resulta primordial que vayan de la mano lo uno junto a la otra. Que confundimos ambos conceptos porque somos tan egoístas que tenemos derecho a hacerlas nuestros por nuestros intereses. No por nuestros principios. Por supuesto. O sea, con todo este cuento del nuevo buenismo. Lo que nos hemos hecho es intolerantes. Somos intolerantes. Solamente tiene que ver cómo se comportan nuestros próceres en las cámaras de diputados. Eso es lo que somos. Animales que se muerden los unos a los otros. Que se insultan. ¿Dónde está ahí la tolerancia? ¿Dónde está? Pues no somos capaces de darnos cuenta de esa cuestión. Enseguida imponemos nuestra visión de las cosas. Y cuidado, cuidado, no te se ocurra, no te se ocurra hacerle frente a mi fe porque entonces te estoy denunciando y te ataco. Pero oye usted, ¿dónde está la libertad de conciencia? ¿Dónde? Y eso es lo que poco a poco, lentamente, sutilmente, se está posando en la sociedad. Conocemos ahora el comentario de Mercé. Creo que todo el artículo está resumido con el pensamiento de José Luis San Pedro con lo que encabezas. Las libertades de expresión y de respeto es una sola libertad y no dos diferentes. Exacto, justo. Si es que ahí José Luis San Pedro puso el dedo en la llaga. Es más, yo creo que no el dedo, puso la mano entera en la llaga. Y es eso, la libertad y el respeto es lo mismo. Yo tengo que respetar la libertad de que tú te manifiestes. Y tú tienes que respetar la libertad de que me manifieste yo. Es que somos contrarios. Ahí está la libertad. Si no, ¿qué? Si es que tiene un sentido de lógica aplastante. Comentario de Manuel. A mí me hace mucha gracia, o debería decir desgracia, que los más intolerantes que claman porque se les respete son precisamente los que menos respetan. Pues sí, es que es así. Es que es así. Tú fíjate, si no, cuando sale en la prensa que un tontolaba cualquiera, pues te sale de estos neoartistas, o no artistas, me da lo mismo, neologistas, pues te sale con una pata de banco de esas insultantes, pues ¿qué te ves yo sobre la Virgen o sobre el Santo? sobre, vamos a ver, esto es, y se montan un cirio y se visten de Virgen, o sea, vamos a ver. Entonces, al fin y al cabo son tontos y además incultos. Tú fíjate en la que se lía. Tú fíjate en la que se lía. En todo el patio católico de nuestro corral. Todo el mundo quiere que a ese elemento le caigan las leyes encima, lo metan en la cárcel, le impongan sanciones, le hagan... Vamos a ver, ¿dónde está aquí el respeto a la libertad? Yo puedo decir que ese muchacho o esa muchacha o esa persona es una maleducada, que no tiene sensibilidad, que todo lo que tú quieres, todo lo que tú quieres, pero echarle la ley encima, pero oiga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por ser maleducada? Hombre, eso se llama censura. Censura y de la mala, no de la buena. Vamos ahora con el comentario de Beatriz. Soy una profesora de ese Instituto de Madrid, ya sabes, y te pido, en nombre del equipo, permiso para leer y debatir tu artículo en clase. Creemos que ya que el Estado no proporciona sistemas educativos adecuados, sino adocenados en nuestra responsabilidad dotarlos de los elementos de los que se carecen. Pues no solamente tenéis todos mis permisos, tenéis también toda mi enhorabuena por ser tan valientes como sois y decir lo que decís. Ahí se demuestra, ahí se demuestra. O sea, un sistema educativo impuesto por un Estado que no tiene ni zorra idea, pero sí sabe lo que se hace, ¿eh? No tiene ni zorra idea, pero sabe lo que se hace. Porque tiene sus objetivos, que es adocenar a la gente. Esos sistemas educativos tienen que ponerlo en marcha profesionales. Los profesionales que viven y cobran, y saben, y saben, ¿eh? Cuando esos profesionales te encuentran personas como estas, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se llama Beatriz. Como Beatriz, ¿eh? Que reconoce esa falta y personalmente se implican en enseñarle a la gente lo que se les quiere ocultar. Eso es para dársela enhorabuena. Leemos al comentario de Pedro. Eres un fabricante de términos. El que usas hoy de la educación, la educada intolerancia, perdón, es como para quitarse sombrero. Yo te aporto para animarte otro viejo dicho. No te desanimes, amigo mío. Si ladran los perros, es que cabalgamos. Ah, sí, eso, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo si ladran, es que cabalgamos? El Quijote, fue don San, el señor Quijano, el Alonso Quijano. Es que no me acuerdo quién dijo eso. Si ladran, es que cabalgamos. Eso es una gran verdad, ¿eh? Eso es una gran verdad. Cuando no altera su sensibilidad de creencias, es que lo que estás diciendo hace ruido. Pues mira, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras y sí, seguiremos, seguiremos en este camino. Y oye, si alguien se escandaliza, pues que se mire al espejo y se pregunte a sí mismo que si él tiene derecho a escandalizarse, el resto tenemos derecho a decir las cosas. Vamos ahora con el comentario de Mariana. De esos foros de los que hablas, hay muchos, Miguel, son de los del Galileo aquel, los llamó sepulcros blanqueados, que predican lo contrario a lo que dicen. Sí, bueno, el Galileo Cristo, no Galileo Galilei, ¿no? Efectivamente, él habló, no solo habló de sepulcros blanqueados, que ya es duro, dijo otra cosa todavía más dura. Dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Eso es durísimo. Porque un sepulcro blanqueado es un hipogrita. Se blanquea cuando por dentro está sucio. Eso es un hipócrita. Lo otro es mucho peor. Lo otro significa que no estamos vivos, que estamos muertos. Que obedecemos a cuestiones negativas y no a cuestiones positivas. Que preferimos que nos adormezcan. Que somos como las ratas que el flautista de Amilín lleva al despeñadero. Esos son los muertos que entierran a sus muertos. Que dijo aquel nazareno. Comentario de Matías. Soy del grupo europeo de mi hija Ela, ya sabes. Ah, sí. Ella me pide que sea yo quien te lo advierta. Y siento mucho darte un disgusto. Pero ese foro internacional que varias veces te ha acogido es de esos. Impecable en las formas, pero intolerante en los fondos. Y créeme que sinceramente no me gusta descubrírtelo. Pero tú sabes de esto tanto como nosotros. El foro europeo de escritores, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. No, 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 no. No sientas nada. No sientas absolutamente nada. Porque yo estoy curado de espanto ya en estas cuestiones. Estoy curado. Ya me los veo venir. O sea, no. Tú tranquilo. Tranquilo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Que son de estos que yo llamo lo de la escrupulosa intolerancia, ¿no? O sea, son muy, 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 muy educados en sus formas. Muy amables. Muy lo que usted diga. Muy si mande que yo les publico. Pero luego empiezan con que si es que ha puesto usted tres puntos de más. Que si ha puesto una coma de menos. Que si abusa de... O le falta tal. O sea, luego sale lo que estaba tapado. Y claro, eso se ve. Eso se ve. Entonces yo simplemente me he limitado a seguir con mi postura. O sea, muy bien. Muy bien. Ahora ustedes no me inviten a mí. Yo le invito a ustedes. Al revés. Ahí tienen mi blog. Ahí me tienen a mí. Publiquen lo que le interese y lo que no. O no lo publiquen. Cada uno hace para sí mismo. Vamos ahora con el comentario de Carmen. Pones el dedo en la llaga cuando afirmas que aquel que no respeta tampoco merece ser respetado. Pero tengo seguro que cada vez toda esa gente utiliza más artilugios para engañar y no ser descubiertos. Los hay burdos como los hay sutiles y refinados. Deberías dar un consejo para descubrirlos y conocerlos. Bueno, pero si el consejo, el consejo que yo puedo dar es tan viejo y sabio como la humanidad. Fíjate que ese consejo tiene más de dos mil años. Y el consejo es muy simple. Por sus frutos lo conoceréis. Ya está. Ten paciencia. Mira a ver. Déjale. Dale tiempo al tiempo. Tú ya sabes que se descubren solo al final. Bueno, y luego, sobre todo, ¿qué fruto está dando eso? Coño. Pues resulta que aquí solamente se da una clase de frutos y no son frutos variados. Bueno, pues ya sabes lo que hay detrás. Un lateralismo puro y duro. O sea, lo dicho por sus frutos lo conoceréis. Comentario que leemos ahora de Roberto. Tú lo sabes quizá mejor que nadie. La única forma de prepararse e instruirse es recibir charlas, clases, conferencias, etcétera, de personas como tú. Sin embargo, cada vez estoy más convencido de que los responsables, y de ahí te ponemos entre paréntesis, y, culturales e institucionales, ayuntamientos, etcétera, son precisamente la herramienta utilizada para entorpecerlo. Deberíamos hacer algo. Bueno, y digo yo, ¿por qué no lo hacéis? ¿O por qué no lo hacemos? Basta ya de decir, deberemos, debemos, ¿eh? Hay que, ¿eh? Pero hay que, ¿quién lo hace? Vamos a ver, yo hago lo que estoy haciendo. Y, además, lo pongo a vuestra disposición, de todos y cada uno de los que me leen. Entonces, deberíamos hacer algo, dices. Muy bien. ¿Y por qué no se hace? Vamos a hacerlo. No seamos hipócritas, ¿eh? Como hemos empezado el artículo. Y ya vamos a leer el último comentario. Es de Julio, dice así. Terminas con el cante de aquel ilustre La Bordeta. Ese día se le esperaba, pero ya no. Bueno, ah, sí. Claro, habrá un día, ¿eh? Sí, habrá un día en que al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Bien, pues cuando cantaba esto, el amigo La Bordeta, se caían las lágrimas de los ojos y se hacían nudos en la garganta. Y todo aquello era muy bonito. Bueno, pues fíjate si han pasado lustros y años y décadas y todavía, todavía no vemos el horizonte de esa tierra que se llame libertad. Libertad o respeto, artículo que hoy nos ha leído Miguel Galindo. Hemos también conocido los comentarios a través de tu blog, de tus seguidores. Y para el próximo miércoles tenemos el siguiente artículo. Este es el título. Buscando a Dios. Buscando a Dios. A mí me gustaría traer a este artículo, romper el esquema, y me gustaría traer invitada a una persona que es una canalizadora de antiguas sabidurías, de enseñanzas arcanas, de la única verdad verdadera. Una gran divulgadora que tiene libros escritos, algunos ya han llegado hasta cinco ediciones, y me gustaría invitarla. Pero claro, no sé. Y entonces, esta segunda parte, pues que sea una charla entre ella y yo. Porque sería súper enriquecedor dado el tema. Ella es una persona tan sumamente generosa que lo que gana en los libros lo dona a asociaciones para niños y demás. Y tiene que trabajar. Entonces, no sé si podrá venir. Pero queda dicho. Muy bien. La voy a invitar en nombre de todos vosotros los que escucháis y seguid. ¿Eh? Y porque os va a venir mejor que yo solo. Bueno, pues Miguel, como siempre agradecerte que estés aquí en Radio Torre Pacheco. Y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.